Muy buenas tardes, buenas tardes, Pedro Flota Alcocer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jonathan? Muy bien, muy a gusto. La vez pasada que viniste a una entrevista, no tuve la oportunidad de atenderte como te mereces, por eso hoy decidí invitarte a comer. Además de que tienes mucho que festejar. Digo, tú en lo personal, pues has tenido una carrera política muy trascendente y ayer fue tu toma de protesta como presidente, ahora ya electo, ¿no? Sí, en realidad sí, electo, claro, y ratificado por el Consejo Político Estatal. Hoy vamos a invitar a Claudia Espinosa a que nos acompañe a comer. Claudia, vente a comer con nosotros, por favor. Ahí está, ya con nuestra Claudia, ¿no? Ya para que se fue la campaña. Trabajamos juntos, así es, con mucho gusto. No es priista, pero como periodista ella prestó algunos servicios. Bueno, aprovecho, espero que les guste la comida. ¿Qué es la comida? Ahí está. Ah, que mira, para no... En todos lados pusimos para que no nos falte. Sí. Este es un guisado que es tipo adobo, para Claudia es como birria. Sí, yo estoy diciendo... Pero yo lo mezclo, es una mezcla de puerco y de res al mismo tiempo, con una carne suavecísima, que venden aquí, carne fresca, que venden aquí cerquita en la mía machuzá. Creo que es una cadena de carnicería, porque las veo por todos lados, se llama el tabasqueño. Faisanos de Claudia. Mi pueblo es ganadero. Quiero creer que de allá traen la carne, ¿no? No, no creo. Bueno, a lo mejor el ganado vivo puede ser, pero no creo. Aquí hay mucho ganado, ¿no? No mucho, y no tanto como en Tabasco, pero sí hay alguna ganadería importante. Aquí en el sur hay un nicho importante de ganadería. Y bueno, cada vez nos va ganando un poco más el tema turístico, tal, es la oposición natural del Estado. Pero además ahora con el agravante de los pocos apoyos federales y estatales al campo. Entonces, hoy, precisamente en estos momentos, los ganaderos están pasando por una situación muy delicada. Muy delicada. De hecho, la gobernadora Mara de Sama tuvo una reunión recientemente con ellos. No sé exactamente en qué parte, no sé si fue en... No entiendes, en Bacalar. En Bacalar, pero en un poblado creo que fue. En fin. Y el tema era precisamente eso, que los ganaderos le estaban exigiendo, solicitando cordialmente, pues el apoyo al sector, a la alcidad de ganaderos. A solicitándole a la manera de los ganaderos. Ella dejó entrever muchas cosas, ¿no? Una de las tantas, que no directamente lo dijo a ella, pero lo mencionó un ganadero también de José María Morelos. Lo hace conocer Luis Hernán Carrillo Góngora. Él es de José María Morelos. Nació en Peto, pero tiene 30 años en José María Morelos. La familia de mi mamá también es de Peto. Y hay N número de flotas en José María Morelos. Sí, bastante. Bueno, pues él hace mención de que también es una gran responsabilidad del sector ganadero el tener que cuidar muchos aspectos que han descuidado a lo largo de varios años. Porque han llevado de pronto una zona de confort, pues el cuidado del ganado, la producción. Y aunque en una parte tenían razón, no han tenido el apoyo suficiente para la crianza y la comercialización del ganado. Esa es una de las zonas más maquinadas que hay, ¿no? Esa es la cañera. Sí. Y la explotación ganadera en nuestra zona no ha alcanzado el grado de tecnificación que tiene, por ejemplo, Tabasco u otras zonas ganadoras del país. Entonces, aquí todavía la mecanización de los potreros, el riego de los mismos, el manejo animal a través de los baños, de las farcidas y esas cosas, está presente, pero a niveles un tanto rústicos. Eso repercute, por supuesto, en la productividad, en la salud del lato ganadero. Y sin embargo, aún así, nuestros productores ahí están luchando y hay gente que tiene 30, 40 años en la actividad. Sí, bastante. Espero que les guste la comida. A mí me gustó. Por lo menos no está picoso. ¿Cuántos exgobernadores les queda al PRI en Quintana Roo? Digo, les queda... ¿En actividad? Debería decirle queda, pero les queda, refiriéndome a todos los integrantes, ¿no? En actividad, vaya, tanto por cuestiones de edad como por cuestiones legales y esas cosas, tenemos a tres. ¿Puedemos hablar de don Jesús Martínez Rostro? Perdón, cuatro. Bueno, podemos hablar de don Jesús Martínez Rostro, que a pesar de su edad, todavía se da el tiempo y el esfuerzo de pronto de presentarse a algunas actividades. Ayer, por ejemplo, había manifestado su intención de asistir al Consejo Político Estatal. Finalmente, me comentó Paco Ortega, ya no lo pudo hacer, porque se sentía cansado, tenía 89 años. El licenciado Pedro Joaquín Córdoba es uno de ellos, que los están en activo. Oye, muy cansado y todo, pero estuvo buena su vida en Isla Mujer desde cumpleaños. ¿Fuiste? No, no, no pude. Pero es una de las cosas más notables. Él no se queda parado, él anda por todo Quintana Roo. Bueno, más que nada, Isla Mujer es Cancún, Cetumán. Luego tiene que reposarlo. Pero es una de las cosas más notables de esa generación, en la que incluyo al arquitecto Alberto Villanueva, por supuesto a Don Chucho, ya adipunto a Don Felipe Amaro, a Pepe Asensio. Y perdón que use esta expresión, lo hago con el mayor de los cariños. Esos viejos eran de fierro, ¿eh? Sí. Digo, don Jesús, en los días buenos, cuando duerme bien, cuando se levanta, anda, viene, visita a los amigos, va, se toma sus tragos, disfruta de la vida. Sí. Digo, está lúcido, consciente, opina, anatemiza incluso. Sí, 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 tiene lucidez. Completa. Muchas de las cosas. El cuerpo, digo, ya se alcanza, pues es natural. Digo, a los 89 años, quizá habrá muchos que no lleguemos. Oye, Pedro, yo digo, yo sí quisiera ahondar en este punto de los exgobernadores. Yo he estado haciendo una serie de entrevistas con exgobernadores de hace mucho tiempo. Tenemos ocho exgobernadores en Quintana Roo. Los ocho prácticamente salieron del PRI. Digo, prácticamente, aunque en forma, Carlos Joaquín, pues gana por el PAN-PRD. Pero bueno, su crecimiento político fue en el PRI. Así es. Es el primero que se les fue. Sin ser gobernador, pero es el primero que se les fue como gobernante. Y bueno, después, mejor dicho antes, poco antes, bueno, no, si el primero, después sigue Beto Borges, porque Beto Borges es expulsado del PRI. Que en una maniobra que consideraban muchos PRIistas como una traición a su militancia. Porque aún sin ser sentenciado, aún sin ser comprobado lo que se le imputaba o lo que se le imputa, y digo imputaba porque hay cosas que ya se solucionaron. Ya se solucionaron, así es. El PRI actuó de una forma poco solidaria con un exgobernante, que se supone que es un cuadro distinguido, como se le conoce en el argot priista. Él sale. Luego, en algún momento, quizás a lo mejor ese fue el primer, en algún momento también renunció con Jesús Martínez Rostra. Acordarás que fue candidato de conferencia. Él no renunció, pero fue candidato de otro partido. En los estatutos del PRI establece que una vez que seas candidato o apoyes a otro partido, es que estás prácticamente fuera. Así es. Y sabemos que Mario Villanueva, aunque no ha patentizado por escrito su renuncia, es el promotor número uno del Partido Verde desde hace algunos meses, ¿no? Meses digo porque creo que fue a raíz de la elección del 2022. Y antes no fue de convergencia. Entonces, ¿cuántos priistas le quedan y por qué no se van? O sea, lejos del romanticismo y la alegoría ideológica partidista, a juicio del presidente estatal del PRI en Quintana Roo, ¿por qué les quedan pocos y por qué se fueron los que se fueron? Bueno, tratando de responder a la pregunta de cuántos nos quedan, al margen de que digamos, bueno, anteriormente tenemos a finales a 90 mil, la realidad es que los priistas que nos quedan son los que votaron por el PRI en la última elección, es decir, la del 2022. Y ahí estamos hablando de alrededor de 26 mil votos totales. Hablar de otras cifras es fantasear, es engañarnos un poco o un mucho. Y pues prácticamente, pues yo no lo acostumbro, oigo, a engañarme a mí mismo yo. Entonces, esa es nuestra base de la que partimos, pienso yo. ¿Por qué permanecer? En principio, por una, como tú decías... ¿Por qué permanecen los exgobernadores que quedan? Tres, cuatro, los que sean. Pueden alegarse varias tesis. Una, por mantener sus influencias o la fuerza de sus grupos políticos. Porque de alguna manera quieren seguir incidiendo en la vida política de Quintana Roo. O razones por el estilo. Yo prefiero creer que todos los que quedamos hoy todavía en el país, lo hacemos por un principio de congruencia y de fidelidad ética a los principios ideológicos del partido. Un poco las florituras ideológicas de las que hablas. Pero que analizado bajo la adversidad de las condiciones, pues, digo, a mi modo de ver, tiene que reflejarse como una realidad. O sea, digo, nadie se queda... Es institucional, ¿no? Nadie se queda a recibir golpes, ¿sabes? A estar un poco perdido en la vida política solamente porque quiere uno parecer congruente. Digo, necesariamente hay que serlo. Porque de otra manera, pues, hombre, yo creo que sería absurdo, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos o cuál es el objetivo de permanecer, que, bueno, al margen de que digamos que somos congruentes, que respetamos nuestro principio, etcétera? Pues el objetivo es reconstruir este partido. No para volver a ser lo que fuimos. Sí, pero precisamente por eso, esa es mi pregunta. Yo creo que si algo les puede quedar a los fristas, es quizá algunos íconos, algunos... Salud. Perdón, salud. ¿Cómo estás tomando? Agüentame. Pues te invito a la última. Sí, no me tendrían considerado. Y los exgobernadores o los expresidentes municipales tienen una representación y pueden tener una gran influencia para poder nuevamente renovar esos votos políticos de militantes que hoy por hoy muchos siguen estando dentro de la boleta de filiación del PRI, pero que no participan con el PRI. No, pero además están abiertamente en el partido, en el gobierno o en partidos diferentes del PRI. Hace un rato, en un desayuno con las madres trabajadores del partido, les decía, porque estábamos en la sala de presidentes y ahí están las fotografías y todos, y hablábamos de varios, ellos, bueno, más señalados, pero hay más, ¿no? Carlos Hernández, etcétera, que fueron presidentes del partido, que ahí están sus fotografías, y que renegaron de esa historia y se fueron a otro signo público. Y decían, bueno, es que tenemos que quitar esas fotos, decían algunas. Yo les decía, pues, lo podemos someter a consideración, pero yo creo que la historia no se puede cambiar, como tampoco se debe ni se puede cambiar la amistad. Es decir... Pero, discúlpeme que te interrumpa, pero son dos cosas diferentes. Sí, sí, naturalmente, pero... Y quizás el amor de las líderes... Eran líderes, ¿verdad? No, no eran las madres trabajadoras, pero finalmente trabajan allí. De la costa de las cosas como líderes, ¿no? Quizás el sentimiento de ellas sea legítimo. Sí, no lo sé. Y esperan de la dirigencia una respuesta solidaria a ese interés legítimo, porque una fotografía representa un símbolo. Por eso los gobernantes, tú lo sabes, por eso los gobernantes acostumbran, y por más que dijeron que ya eso se iba a terminar, y lo siguen acostumbrando, a poner en todas las dependencias del gobierno su fotografía. Porque es un símbolo, es un símbolo que quieren que enaltezca la gente, pero además que ataque el inconsciente, ¿no? Por eso yo les decía que esa era mi opinión. Yo creo que el hecho de que hoy, por ejemplo, Raimundo, Carlos, el propio Eduardo Bando, todavía mucho más atrás, ya no estén en el PRI. No cambia el hecho de que fueron presidentes de partida. No, no, pero es que yo creo que... No sé lo que diga Claudia, pero yo creo que las líderes, lo que estaban diciendo no es que borres la historia, sino que los borres de su espacio periodista, ¿no? No sé, Claudia. Bueno, sí, bueno, no es un espacio público. No, no, no. No es un espacio público que diga, bueno, ¿de qué año, qué año? ¿Por qué en este año no hay una foto que lo represente? Ellas lo ven porque todos los días, inevitablemente, a lo mejor entran a la sala de punta. Claro. Y dicen, a ver, porque voy a seguir viendo. Lo pueden decir groseramente, lo pueden decir de manera muy respetuosa, pero pueden decir... En sus palabras. Pero en sus palabras, pues, porque sigo viendo a esta persona que renegó del PRI, que utilizó al PRI, que no respeta al PRI, que no tiene... Y quizás nunca ha tenido la ideología del PRI. Y esperan, a lo mejor ese tipo de acciones son las que quizás... Es un punto de discusión muy fuerte. Y en algún momento lo tendremos que abordar si esto... Pero tú tienes la facultad para quitarlo, ¿no? No es nada estatutario. ¡Quítalo! Están allí como está mi fotografía y la de además, ¿no? Ya de juntos. Pero tú si eres triste. No, yo lo sigo siendo. Anoche me preguntaba a un reportero, ¿y tú cuándo vas a estar en Salto Moreja? O sea, Dios, eso no lo va a saber tú. No, no vas a morir. No, no lo va a saber. Hay una frase que dijo, ¿no? Es renovarse, no reconstruir. No, sí. O sea, pero sí nos tenemos que renovar a fondo. Ya tenemos a nuestros 11 comités municipales. Quizás todavía haya que reconsiderar... Dos, ¿no? Quizás Benito Juárez y Cancún. Uno por temas de salud. No, Cancún, perdón. Este, Porto Morelos. ¿Quién está en Benito Párez? Genoveva. Ah, sí, sí. Pero ella fue por imperinato también, ¿no? Sí. Pero está provisional como todos los demás. Vamos a todos a concluir ese estatuto provisional hasta renovar ya los periodos estatutarios en la indirigencia que sigue. Pero Genoveva me ha dicho en dos o tres ocasiones que se siente cansada. Y, bueno, el partido tiene otros encargos que yo creo le pueden hacer más fácil el desempeño. Pero en eso estamos, en la reflexión. Y en el caso de Puerto Morelos, allí, Miguel Ángel Cetina es una de las cartas que se están considerando como opción. Miguel Ángel Cetina fue el que fue alcalde. Sí, alcalde de Puerto Morelos. Es de las familias fundadoras. Que apoyó a Laura Fernández. Apoyó a Laura Fernández. A la muerte, incluyendo a Diego del Vero. Sigue siendo muy amigo de ella, pero se mantiene en el partido. Y, bueno, condiciones de esas son las que nos están haciendo pensar en esa posibilidad. Pero en los demás municipios estamos ya organizados. ¿Por qué empezamos por allá? Hablando de la reestructuración del esqueleto del partido, ¿no? Porque tenemos que romper un círculo vicioso. La lógica indica, bueno, hay que comenzar por la base. La base son los comités seccionales. Pero para organizar los procesos de renovación de los comités seccionales y, por ende, de la estructura electoral y de la estructura territorial, pues necesitamos a alguien en el comité municipal que procese todo ese... ese desarrollo. No teníamos comités municipales o no en todos lados. Algunos renunciaron después de la campaña, en otros estaban ausentes, en otros de plano nos dijeron que ya no querían seguirle. Y, bueno, en agosto, después del descalabro de la elección del 2022, un poco pasado el pasmo de la situación y después del ejercicio ese de autocrítica, fue muy duro que organizó la Fundación Colosio. Entonces, pues no se descubrió el hino negro. Finalmente, la conclusión fue la que ya todos entendíamos. Había que renovar por completo las estructuras del partido. Porque con las que entramos a la elección del 2022 eran un poco esas estructuras no viejas, pero sí ya de muchos años, amañadas, hay que decirlo. Y que entonces, ante el avasallamiento de Morena, por un lado, ante el... pues no sé cómo llamarle, la catarata de dinero que derramó el Partido Verde, pues unos fueron tomados por la chamba, la necesidad de trabajo, otros por la ambición de seguir con una vida política que hoy no les está resultando. No, porque no les han dado lo que querían. Claro. Los han usado. Los han usado. Sí, claro que los han usado. Para que les den la vista de las estructuras, para que vayan y financien las estructuras con su dinero de dinero. Pero nada más. Así es. Y otros de plano fueron comprados, como lo vimos claramente en Cozumel, aquí en Otro Polanco y en Cancún, en los ejercicios más evidentes, ¿no? Seguramente en Puerto Morelos fue así, aunque quizá un poco más oculto. Bueno, el caso es que cuando hicimos una revisión de con quiénes contamos o con quiénes pudiéramos contar para futuros procesos más o menos en agosto después del diagnóstico de la Fundación Colosio, pues nos topamos con unos huecos enormes en esa estructura. Digo, gente que estaba ahí presente y decía que sí, pero que nosotros ya habíamos revisado y analizado y sabíamos que no podíamos contar. Revisamos los antecedentes del comportamiento de la elección anterior y vimos que fueron compradas, que ahí se mantenían como una especie de esquiroles. Entonces, bueno, la necesidad era obvia. Había que cambiar. Pero había que empezar por los municipales. Bueno, ya tenemos los 11 municipales. Ya tenemos la convocatoria autorizada por el Comité Nacional para renovar a los comités seccionales. Esta semana que viene comenzamos. Y una vez que tengamos nuevas dirigencias seccionales, no en todos los casos, hay quienes sí son privistas. Por eso, ¿no crees que, perdón, que te vuelva a interrumpir, pero digo para que se haga un poquito más dinámico esto. ¿No crees que, a falta de gobernador priista, el dirigente estatal del PRI debería convertirse en ese que da mensajes ocultos y entre líneas, da líneas directas y da impactos con todos sus actos para remover las entrañas del priismo y para poder convencer? Porque más allá de una estructura tácita, como la que dices, de los 11 comités municipales, más allá del discurso que se mostró en el boletín que distribuyeron ayer, a lo mejor lo que la gente quiere es eso. Que agarres y que publiques cuando estás quitando los cuadros de los traidores priistas. Que a lo mejor digas, ¿sabes qué? Pues si a Beto Borja no se le ha comprobado nada, vamos a reafiliarlo. O sea, ese tipo de mensajes de una renovación filosófica, interna y moral, a lo mejor son los que pueden tener un alto impacto y decirle, ahora sí le creo al PRI. O sí le creo a Pedro Flota, porque el PRI finalmente es el dirigente. Y de ahí obviamente se va hasta las bases. Sin caer en la tentación de convertirse uno en el santón de la institución, sí entiendo claramente la responsabilidad de que la dirigencia sea quien clarifique las líneas, el rumbo hacia donde vamos. Por supuesto, a mí me queda claro que la ausencia de un gobernador y por lo tanto de una jefatura política nos llena de carencias entre ellos de líneas políticas, pudieran alguien decir incluso hasta de rumbo político, pero nos deja otros beneficios. El primero y el mayor de ellos es la libertad precisamente con la que podemos contar ahora de decidir nosotros. Pero siempre la han contado. No, no, no. Bueno, siempre no. Yo fui presidente con un gobernador priista y no. Desde hace muchos años que no tienen un gobernador priista. Bueno, hace muchos años y por ejemplo no castigaron a Candia Ayuso cuando se hizo la enferma para que pudiera Carlos Guajín en su inicio tener el poder del Congreso. No han levantado la voz en temas como la aprobación de la despreciación del aborto que ustedes la aprobaron como mayoría priista con Laura Fernández es decir la penalización ni otros temas torales de la agenda pública que no necesitaban tener gobernador para poder seguirlo. Pero es que pones ejemplos Es un principio de asumir el liderazgo y la línea política de los priistas. Pero es que pones ejemplos de decisiones que se tomaron a partir de bases equivocadas y una de esas bases fue precisamente la línea institucional a partir del gobernador en turno. Pero no era priista. Sí, sí, era priista. Carlos Joaquín no era priista. No, Carlos Joaquín no, pero cuando cuando se da el tema por ejemplo de la penalización del aborto la línea ideológica del partido lo que pensamos priistas como en ese entonces Mari Jadani yo mismo era que no debía de penalizarse y sin embargo Laura Fernández no sé si de modo propio convenció al gobernador en turno o la línea provino del gobernador en turno y se penalizó cuando ahora entonces por eso pero lo aprobaron la mayoría correcto pero eso fue un error pero lo aprobaron de acuerdo pero fue un error cuando entonces se despenaliza entramos nuevamente a la línea de congruencia del partido pero es un ejemplo pero no lo hicieron público bueno bueno fue público porque se aprobó en el congreso ustedes no hicieron público en su voz como partido a eso me refería las líneas políticas se mandan públicamente no se asumen en lo discreto en lo secreto esos son ganadores de comunicación sin duda correcto ahora por otro lado en esta legislatura donde estamos muy disminuidos bueno la única representante es Can la postura la postura que se adoptó como partido ella está en constante contacto con nosotros por ejemplo ante la ley de movilidad pues sí o sea fue en contra y finalmente no sirvió pero no lo hizo público en la tribuna no 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 en la tribuna sí pero correcto tienes razón esos son errores de comunicación mira si hay un hombre con mayor experiencia en Quintana Roo sobre el área política pública eres tú nadie más o sea mejor dicho pocos lo tienen si hay muchos más ¿no? ya que estoy súper halagando y no es mi estilo pero a lo que me refiero es que tienes la experiencia suficiente para comprender todo lo que te estoy diciendo y creo que eso es a lo que me estaba refiriendo con que yo no yo no comparto que digan es que hay que poner un joven en las dirigencias estatales de los partidos o nacional yo no comparto esa idea yo comparto que si el joven tiene la suficiente experiencia y capacidad pero si no puede estar también un adulto o un adulto mayor o un viejo como le quieran decir coloquialmente pero con una mentalidad fresca renovadora y suficiente para poder dirigir en esta nueva época política un partido político y yo creo que lo puedes hacer a lo mejor tienes que hacer un acto de conciencia a fondo y decir sabes que no todo lo que me diga mi dirigente nacional lo voy a seguir porque él también negocia cosas que de pronto te caen así de bote pronto y no entiendes y son cosas que pueden afectarle a tu liderazgo a tu posible liderazgo porque ahora tú vas a entrar en una etapa en la que tienes que legitimar el que te hayan ratificado como dirigente el que te hayan dado la pauta para dirigir el PRI que está obviamente en muy malas condiciones pero que solamente con actos renovadores y con mensajes claros y directos a la sociedad se puede y créeme que lo único que tengo es mi palabra y la carrera creo yo limpia que hasta el día de hoy mantengo más de 30 años más de 40 más de 40 ya bueno 60 fue líder juvenil estudiantil estudiantil con esos inolvidables esos kids el fondo Miguel Martín exactamente si no más de 40 pero conservan vuelvo al punto de los exgobernadores por eso empecé por ahí conservan exgobernadores muy activos muy activos que quizás no ven en su propio partido la posibilidad de hacer política como se hacía antes no intervienen directamente en los asuntos y tienen que pues estar en todas partes en todos los partidos porque finalmente tienen sus sus propios intereses propios valga la expresión y la redundancia intereses propios entonces a eso me refería la presencia de tres de ellos en el consejo político de ayer a mi me llenó de contento primero porque significa respaldo personal y segundo porque significa interés de ellos de participar trabajaste con los tres no? si con los tres con Miguel Borges con Miguel González no puedo decirlo que con Don Chucho porque estaba yo muy joven no sé tenerlo diez doce años pero ya con Pedro Joaquín ya estábamos en la dirigencia de estudiantiles tuvimos ahí un subsecretario de gobierno subsecretario técnico subsecretario de gobierno y luego secretario de gobierno con Félix subsecretario de la política estatal y luego presidente del pie estatal no secretario general y luego director de la campa ah con Luis Contreras perdón Luis Flores estoy con el con Luis Flores cuando todavía no había esa regla o esa ley de que tiene que ser hombre mujer y este y con luego fui director de Capa también con el periodo de Félix luego director de Ifovir con Metobor y luego presidente por primera vez y créeme que había control es decir líneas directas por supuesto también comunicación directa con el gobernador pero también líneas muy específicas muy inamovibles haya por decir la conducción política estaba en manos del gobernador hoy no lo tenemos y es que hay que aplicar y entonces un día comentaba con Javier Díaz otro presidente del congreso y presidente municipal interino presidente municipal interino así eso secretario de n números particulares él entró cuando sale en rica al print dices sí efectivamente a la presidencia municipal efectivamente y luego relevó a enrique en el print luego relevó en un periodo muy ajustado Mariano Palacio ser presidente del comité nacional lo sé porque yo trabajaba con enrique alonso en el print y siempre he sido amigo de Javier y en aquel momento la injerencia del presidente del comité nacional en los momentos tensos de la relación del gobierno del señor Mario Villanueva con la federación eran muy difíciles y este y bueno Mariano Palacio en aquella ocasión le pide a Enrique Alonso que haga algunas cosas Enrique Alonso se niega este hasta no tener la 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 comunicación con el gobernador con el señor Mario Villanueva y y este e inmediatamente lo cambia desde allá sí tratan de imponer a alguien por supuesto Mario no lo permitió y metió a él pero luego finalmente quedó este José Arjona Carrasco cuando ya era candidato Hendricks como sí ya pero ya ya las cosas ya habían derivado en situaciones bueno aquella toma de Palacio por Mariano Herrán para interrogar a Mario en su despacho y abajo una manifestación encabezada por Abraham Martínez se habían desarrollado ya cosas muy muy triste realmente muy difícil el panorama político precisamente por la circunstancia del entonces gobernador Mario Villanueva de Madrid así es pero entonces eso este yo lo pude ver de cerca y todavía lo viví como presidente del partido los gobernadores te marcaban una línea muy directa hoy no no es así y entonces platicaba de Javier Díaz por ahí nos desviamos un poco porque con Javier coincidíamos en el hecho de que bueno pues precisamente esa ausencia de un jefe político es lo que lo que primero que nada nos debe de servir para ejercer la libertad a partir de la experiencia del conocimiento que tenemos de estatutos de nuestra política local y abrir el partido para que se incorporen porque esa es nuestra única nuestra única vía de futuro que se incorporen nuevas caras o sea de alguna manera ayer me preguntaba que si voy a ser candidato especialmente si voy a ser candidato ¿y va a ser candidato? no ayer se los decía a Miguel Ángel Fernández y a otro no copio hijas mangas si en algún momento se da la posibilidad incluso el espacio de ser candidato bueno lo puedo ser pero por la vía de mayoría a pelearlo en el terreno a caminarlo y a ver qué pasa pero no por la vía plurinominal la vía cómoda de ganarlas con el esfuerzo de los otros y no con el propio y pues por ahí no pero entonces este esto esta situación tiene que ver con el acreditamiento que queremos hacer ante la sociedad de que los que queramos estamos tratando de hacer las cosas diferentes pero a partir de convicciones de que verdaderamente queremos transformar este partido permitiendo que los demás que desde fuera nos ven con ganas de participar pero desconfiando tienen espacio de participación académica en el PRI y eso significa ceder los espacios es decir ayer en el consejo político habíamos presenciales no sé 150 personas en el auditorio Emiliano Zapata que no es muy grande bueno de esos 150 claro que había gente muy veterana Gabriel Medina estaba la necesidad Norma Jiménez Claudia Martín la hija de Osunzo bueno yo mismo por supuesto en fin no estuvo José Pacheco porque está recientemente operado del corazón Pepe Arcona se conectó vaya los veteranos pero había una cantidad enorme de rostros jóvenes y no solo estaban allá cuando apareció Alito que se conectó para tomar la protesta cuando intervenimos mostraron entusiasmo bueno ese entusiasmo yo lo quiero traducir en las próximas en los próximos meses primero en activismo en la calle para ayudarnos en esa reconstrucción ¿por qué no vino Alito? porque fue de una semana hacia otra es decir la convocatoria se previó se publicó el martes pasado es decir de hoy a 8 a 10 pues él tuvo que renunciar al cargo para volverlo el miércoles jueves si no me recuerdo dejé el cargo para poder participar y bueno pues ya el manejo de su agenda ya no lo permitió pero estuvo conectado ¿qué tiene que hacer Alito? o sea lo único que tiene que hacer es eso cuidar a sus dirigentes de esta tarde está muy muy sí metido en las campañas del Estado de México y en Coahuila y más en el Estado de México pero no puede desatender los estados no y no lo hizo ahí estuvo no 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 pero no es lo mismo la presencia es muy importante y yo entiendo tu institucionalidad porque tú eres un hombre muy institucional pero yo me tienes que permitir a mí también hacer mi mi punto de vista como periodista creo que que es un desaire no para ti para los quintanarroenses porque al final de cuentas a ti te cumplió o sea estuvo vía Zoom y que tomó protesta y todo y eso cuenta pero para los quintanarroenses una persona que 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 ha negociado a espaldas de los intereses de los quintanarroenses en elecciones pasadas y esto lo digo yo no lo dices tú que no tenga el menor interés de tomar un avión con toda la lana que tiene este de donde esté sea Coahuila o sea el Estado de México que hay además conexión directa en el Estado de México este para venir estar no 24 horas unas horas rendirle protesta a su líder al que le tiene que interesar que fortalecerlo cobijarlo políticamente que no no haya tenido ese pues esa tensión con los quintanarroenses olvídate de todos los quintanarroenses con los quintanarroenses pristas eso es una consideración que no puedo no puedo desestimar yo sé no 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 pero no lo desestimo sin embargo nosotros estuvimos la semana pasada en México en el Consejo Político Nacional donde se le ratificó a él a partir de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a aquellos no sé cómo se le llamen en términos jurídicos demandas juicios controversias que interpusieron Osorio Chong y la senadora que lo dio el más que decía que Alito quería prolongar su mandato bueno pues no ya quedó claro en el Tribunal pero estando allá pudimos yo pude ver nos quedó muy claro revisamos números junto con él de cómo está la situación del Estado de México y a despecho de las encuestas que todos los días publica Morena el equipo de campaña de Martina Gómez que dicen que tiene 20 puntos de ventaja la realidad es que arrancaron con 20 puntos de ventaja hoy están entre 4 3 perdón y algunas encuestas la ponen hasta en 2 puntos de diferencia todavía Alejandra del Boralba pero 4 puntos en el peor de los casos están dentro del margen de rojo de las encuestas y de empate tengo y faltan 15 días de campaña se ha cerrado en un mes de campaña se ha cerrado ese margen de 20 puntos todavía vamos a ver qué sucede en los próximos no tiene mucho que ver los errores que ha cometido el presidente de la república el tema de sus hijos y el aeropuerto y cuando y cuando empezaron ante su ausencia pública empezaron a haber rumor de que ya había muerto pues todos se les empezó a decir la delfina espérame ahorita nos vemos si vive continuamos si no vemos qué hacemos entonces esto los tiene a todos metidos en el Estado de México y uno puede decir bueno entonces Coahuila está abandonado no está abandonado en Coahuila está negociado en Coahuila sí la ventaja de Manolo es tal que bueno ni atravesándose de Guadiana y el otro ¿cómo se llama? el que fue el subsecretario bueno no recuerdo sí el de seguridad pública ajá este lo pueden descarreglar y no está y aún así está viajando constantemente a Tamaulipas pero están concentrados en el Estado de México hoy lo pueden ver en el Facebook ahí está metida por ejemplo por Amalia hablando de los locales sí en el Estado de México sí y Leslie también y Leslie también efectivamente tienen cargos nacionales las organizaciones en las que están con Amalia en el movimiento territorial es la líder nacional de las mujeres del movimiento territorial están todas las organizaciones todos los sectores del partido todas las las instancias del PRI nacional están metidas en el Estado de México convocando además llevando grupos desarrollando programas solo así de la reconciliación de buscar y recuperar no recuperar mantener el Estado de México yo tengo confianza que lo pueden lograr y eso explica el por qué físicamente no estuvo Alejandro no desestimo pero sí la verdad se están metidos allá y bueno sí pero no o sea sí tiene razón pero no los PRIistas quintararroenses necesitan también atención y sobre todo por no tener un gobernador PRIista por lo menos en el Estado de México van a defender la plaza pero aquí hay que recuperarla sí tenemos tenemos que recuperarla en el 27 si no me equivoco sí y este y claro primero tenemos que prepararnos pero en el 24 claro ahora en el 24 efectivamente y esa es la gran la gran que van a hacer para exacto estamos hoy en la construcción de la alianza local ya no este nos pidieron y lo hemos estado trabajando hace cosa de cuatro o seis semanas que trabajemos en esa en la construcción de la mesa política y los acuerdos locales ellos traen ya un avance en la mesa nacional la prueba es que vamos en alianza en el Estado de México a Huila y tendremos que desarrollar los acuerdos locales para que estos luego se integren en una en un acuerdo nacional y firmemos una coalición de cara al 2024 esto significa que los partidos tendremos ahora primero que acordar los términos generales luego acordar ya las cosas puntuales es decir donde podemos siglar pero no como en la ocasión anterior donde fuimos en una alianza parcial a partir de regiones geográficas se decidió el PAN sigla a Topo Blanco el PRI sigla a Cosoper y luego vimos quienes encabezaban cuando cuando se decidió que el PRI siglara Bacalá fue cuando se dio una decisión equivocada y fuimos por por con tres mentes el chefe ya es tu ya es tu padre hemos sido amigos toda la vida yo lo que le reprocho no puedo negar la amistad y no quiero repudiarla no no la amistad es una cosa la política pero lo que si le reprocho es que toda esa esa decisión personal de cambio de bando fue a escondidas en la clandestinidad de su de su propio pensamiento y no todo la decencia de llamarle al amigo ya no digas todo el dirigente del partido al amigo decirle oye por decisión personal por conveniencia política por el bien de mi municipio o la razón que hubieras querido voy a tomar esta decisión pero no te lo hizo a ti se lo hizo a Paco Elizondo el del partido verde porque hasta pintó su paquería de verde y le dijo no yo voy con el verde y luego le dijeron aquí la gente mano espérame tú tienes que ir por Morena y se fue a marchar fue a la marcha de Andrés Manuel con Morena y dijo bueno también ya no voy a ser verde voy a ser Morena y ante la disyuntiva de que si queda Rivelino o si queda Vanessa Piña en la alianza PT Morena se reúne con José Luis Pech para ver si puede entrar como candidato de MC y eso es lo que lo tiene perdido su obsesión por el poder y sus ganas de querer ser hasta donde yo tengo entendido no necesariamente busca la reelección él quiere ser diputado federal para irse y ir a México con un amor nuevo que tiene por allá y desde luego y desde luego con la protección del fuero y por supuesto con la protección del fuero porque teme que le ajusten el fuero yo creo que a estas alturas él ya no va por la reelección me parece que ya es consciente de que solito se cerró las puertas de los partidos y la reelección entonces es un proyecto cada vez más dejado yo creo que va a buscar otra opción pero falta que la haga nos agota el tiempo yo te agradezco mucho que has venido a comer vamos a quedarnos en la sobremesa pero ya fuera del aire porque los tiempos son muy importantes para que la gente obviamente nos pueda ver en todas las plataformas hay plataformas que te exigen no más de 50 60 minutos y pues tenemos que cumplir con esos tiempos pero creo que hablamos suficiente de todo y siempre habrá otra oportunidad tienes realmente una gran tarea yo sé que sí puedes ojalá y te des la oportunidad tú mismo de renovarte en el sentido de cambiar un poco el discurso de ser un poquito más coloquial con la gente de hacerle caso a la gente o sea si te dice oye ¿qué hace ese traidor ahí en la pared del comité estatal del PRI? no, espérenme no se preocupen pula, bajas y esa gente lo va a replicar y va a ser a favor del PRI y por supuesto a favor de tu diligencia y cuando veas un tema como por ejemplo no, que quieren penalizar el que la gente vaya este alcoholizada manejando y consideres que eso va a generar la antecedencia de penales a todo mundo a lo mejor defender el tema no sé no sé o sea hay tantas cosas que se están haciendo y no hay oposición a los que la están haciendo en el poder actualmente y en eso te tienes que convertir tú para que los PRI recobren a sus bríos pues sin el ánimo de de buscar un protagonismo que no me ni siquiera me cae bien pero pero entendiendo que si tienen que cambiarse los modos no me cierro ya dicen que que como uno viejo no aprende cabrío la nueva un líder pero si no puede renunciar al protagonismo no el líder es el protagonista de todo o sea de todo su entorno de todo lo que hace o sea tú no puedes renunciar al protagonismo Pedro no al protagonismo absolutista es decir al que no el que no admite más protagonismo que el propio no te preocupes que para eso hay gobernantes muchas gracias no me encantó que no te gustaba la comida no me encantó yo te lo voy a dar claro también coste bueno pues bueno la verdad es que a mí me gusta mucho hacer este tipo de programas comiendo muchas gracias nos vemos pronto hasta la próxima porque